Cuando vengo, en forma relativamente frecuente, suelo venir a estas grandes asambleas. Es la primera vez que vengo a una que se hace fuera de la Biblioteca Nacional. O sea, para mí no sorpresa porque lo llevo, lo leo por los medios que hay. Pero quería mencionar de forma no breve, pero sin breve, pero sin intensa. El otro día se constituyó un comité por la defensa de la libertad de Milagros Salas en el sindicato de Suteba. Había más de 100 representantes de distintas entidades argentinas. Y en el caso este, bueno, nosotros éramos tres que vivimos en el exterior y nos integramos en una comisión internacional para desarrollar en Europa la solidaridad por la libertad de la dirigente social Milagros y, aparte, diputada del Parla Sur. Lamentablemente, quizás porque no vi bien, no vi nadie de Carta Abierta. O por lo menos que fuera algún representante de Carta Abierta. Otro tema que quería poner, y no sé si se ha hablado aquí, porque yo hace tres meses que no vengo, es recordar que Mari Sánchez, dirigente sindical, dirigente política, integrante de Carta Abierta, integrante de su coordinadora, falleció hace unos ocho o diez días. Ha salido en todos los medios, supongo que todo el mundo lo sabe. Y yo luego que termine la exposición, solicito ahora, solicitaría un fuerte aplauso para los compañeros de Maris Sánchez. Con Mari Sánchez nos unía a mí y a mi compañera, una larga amistad desde la fundación de la Cetera o la Unión de Educadores de Matanza, junto con compañeros como Hugo Yasky y muchos otros compañeros más. Y ustedes, nosotros, reconocemos bien su trayectoria de no doblarse, de no permitirse ninguna achicada. Y una dirigente política y sindical que luego de toda una vida de trabajo, su único patrimonio es un pequeño apartamento en Ramos Mejía, porque corrían por las redes de hace un tiempo atrás, que los de la carpa tenían, en el caso de Mari, habían difundido que tenía un piso duplex en el Barrio Norte, un Audi y fortunas por todos lados. Digo porque justamente la derecha que maneja los medios tiene influencia en un sector importante de la exploración. Por eso perdimos ahora, evidentemente. Yo lo que quería seguir, un poquito en parte, un informe de dónde vengo y dónde estoy. Yo estoy militando en Podemos, en España, que es algo así como aire fresco en España y todo el Europa. Y quiero, para llamémosle un orgullo, entre comillas, que la dirección de Podemos, Pablo Iglesias, Terrejón, Monedero, Carolina, han absorbido a intelectuales nuestros, como Ernesto Laclau, para fundamentar las bases de lo que se llama esta corriente, que en España está en ascenso, y en Francia, en este momento de grandes movilizaciones, están, digamos, tomando como base el movimiento español de desarrollo de los problemas de la gente. No solamente la división entre derecha e izquierda, que es real, por supuesto, pero sino los problemas de la gente común y corriente para resolverlo en forma inmediata. En cuanto a esto, en España aún no hay información, llamémosle qué es lo que va a pasar con el gobierno que será constituido dentro, que tiene que ser antes del fin de mes, o si no, se llamarán leches nuevamente para el 23 de junio. Como preanuncio, si hay leches nuevamente, es posible que Podemos suba al segundo lugar, primero saldrá a la derecha, el PP con un 27-28%, segundo Podemos con un 23-24% y sus confluencias, y el PSOE rebajaría nuevamente, porque lamentablemente el PSOE del sector de la derecha, comandado por Felipe González y compañía, que no permite que haya un acuerdo entre PSOE y Podemos y sus confluencias, que sea un acuerdo de izquierda. Entonces el PSOE ha hecho un acuerdo con un partido que es marca blanca de la derecha, que se llama Ciudadanos, y no se mueve de ahí la reunión que hubo ayer. Digo porque lo que pasa en el mundo nos repercute a nosotros, sin ninguna duda, lo que pasa aquí repercute también en todo el mundo. Y a propósito de eso yo quería marcar algo que no es un indicativo. Los diputados en Podemos, ya sea a nivel interno o a nivel del Europarlamento, no pueden cobrar más de tres veces el salario mínimo y vital que cobraría en España. Y el resto tienen que cederlo a instituciones, llamémosle de bien público, o en el caso de Argentina pueden ser a madres o abuelas, en el caso de España hay otras instituciones parecidas. O sea que ningún funcionario representativo en los parlamentos no se perpetúa en sus bancas por el tema económico, porque realmente viven como cualquier persona. Y en el Parlamento Europeo, perdón, en el Parlamento Español, uno ve un montón de desarrapados diputados sin corbata y otros con rastas y otros en forma que no es lo normal para los congresos europeos ni latinoamericanos que van sin corbatitas. En ese aspecto hay una ruptura, una ruptura desde abajo de lo que uno puede llamar el sistema, que todavía falta mucho. Y volviendo al tema de España, para cerrar, nosotros como argentinos en España, yo en especial tengo un programa en Hispán TV una vez por mes para hablar por temas de Argentina, económicos y políticos, especialmente con la subida del gobierno este de Macri, que hay un debate donde hay enemigos y hay amigos, ¿no? Como divulgación a nivel público, porque el resto, la corporación mediática es igual que la Argentina. O sea, que ignora todo lo que pasa, que sea progresivo o popular, y machaca para modificar y colonizar evidentemente la mente de la mayoría de la cantidad de la población. Y por último, tenemos una red de WhatsApp en toda Europa de casi prácticamente todos los fiscales que estuvieron por el Frente y por la Victoria que se han adquirido un nombre, que es Argentinos por la Victoria, Provincia 25, que fue una creación del gobierno de Cristina que nunca logró plasmarse en una, llamémosle, en una institución formal del Estado argentino, pero que, entre otras cosas, lo que han hecho en Roma, por ejemplo, el escrache de Mátrica cuando ha ido. O sea que, o divulgan, por ejemplo, por WhatsApp, todo lo que dicen los periódicos de toda Europa, de Alemania, de Francia, de Italia y de España, por supuesto, el tema de los Panama Papers, con la figura central de Macri. O sea que el tema de Macri y su corrupción corre como ringuero por toda Europa. Y bueno, y nada más. Y esperemos que sigamos adelante y aparte, organicémonos no solamente criticando, sino construyendo hechos concretos. Y yo digo, el tema del Comité de Milagros es un hecho puntual y concreto, no solamente de discurso. Gracias y hasta la próxima.